¿Cómo se puede hablar con nuestros amigos invitados? Habrá notado que siempre nosotros cada vez que tenemos la posibilidad de hablar con nuestros amigos invitados o compartir estas charlas, la vamos matizando con videos para desarrollar otros temas. Hoy, de verdad, por unanimidad de nuestro humilde equipo, dijimos, vamos a hablar todo lo que podemos con Eduardo, porque la verdad que estamos no solamente entendiendo un montón de causas, sino sorprendiéndonos, casi en una buena fe que rosa la ingenuidad, de este tipo de ingenierías que hacen que, primero, los trabajadores queden adentro atrapados dos años en Sierra Chica, pero después que esta ingeniería también siga avanzando, ¿no? El tema de los procesamientos, el tema de los presos políticos, esto que nos contabas de Paraguay, de la expulsión que hizo Argentina a pesar del pedido de clemencia del Premio Nobel de la Paz, que se quedaran acá. Y me habías contado que, bueno, vos en Sierra Chica estuviste. Yo estuve toda la dictadura, estuve cuatro años en Sierra Chica y dos en Rawson. Fui detenido poco antes del golpe militar, en el 75. Era militante de la juventud peronista, era el secretario de la juventud peronista en Mar del Plata. ¿Ya eras abogado? No, tenía muy adelantada la carrera. Me faltaban, qué sé yo, uno o dos años. Los completé cuando salí. Ni bien salí, salí en el 81. Fue detenido en el 75, salí en el 81. Ni bien salí, completé eso. Perdón, cuando te detienen en el 75 quedás a disposición del Poder Ejecutivo. Y estoy cuatro años en Sierra Chica, cuando vienen después... Sierra Chica se vacía porque hubo tantos reclamos de los organismos internacionales de derecho humano por las características de ese penal. Se vacía de presos políticos. Entonces, todos los presos que estábamos en esa época, en el 79, nos llevan la mitad a Rausso y la mitad al Chaco. Así que a mí me tocó Rausso. Y los últimos dos años, hasta el 80, estuve en Rausso. Esa fue la... Me decías que era una cárcel muy brava, pero incluso en el 75 y ahora en el 2012. Sí, sí, es un penal durísimo. Es un penal muy, muy duro. Es un penal viejo. Es uno de los primeros penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Es un penal construido por los propios presos. Es una especie de tipo gemelo de lo que fue el penal de Ushuaia. Construido en piedra. Piedra y metal, piedra y hierro fundido. Es un penal complicado. Los penales, de todas formas, yo te aclaro esto. Los penales son duros o blandos dependiendo más de la manera en que te la quieren hacer, los que te cuidan, que de las características de edilicia del penal. O sea, vos podés tener un penal que sea hecho de chozas de barro y si el Servicio Penitenciario o quien ejerce la administración de penal te la quiere hacer fácil, te la hace fácil y vos vivís bien. Y podés tener lo que llaman ellos muchas veces cárceles modelos donde te hacen la vida durísima. Depende. La dictadura era una cosa medio incómoda. Vamos a estar presos en la época. Claro, pero incluso vos cuando estás detenido era un periodo constitucional. A mí me detienen un poquito antes. Bueno, entre comillas, ¿no? Sí, entonces ya teníamos nosotros solos, teníamos 1.500 muertos. Claro. Justamente, yo ahora, entre otros, tengo detenido al que fue el fiscal de mi causa. Entre otros, estoy querellando y está detenido. Se escapó de acá y ¿dónde se va a refugiar? A Colombia. Se fue a refugiar en Colombia. Pedimos la extradición, lo detuvieron. Ya va a venir en cualquier momento ahora extraditado. ¿Lo mandó Santos o lo dejó venir? Santos o lo dejó venir porque Santos no anda mal con nuestro gobierno, con el gobierno argentino. Claro. No sé si eso es bueno, digamos. Claro, sí, sí, es una coyuntura. Claro, no sé si eso es así. Te quería consultar por el tema de lo que tiene que ver con las relaciones precisamente de Argentina con otros países y quisiera que me hagas un pantallazo antes de que termine el programa con respecto a Garzón, que uno no deja de entender en qué coyuntura abuelas, madres, o incluso el poder ejecutivo argentino lo trata de sacar de lo que fue lo de los franquistas contra Garzón. Pero quisiera que me cuentes realmente esa parte de Gavilán que no se conoce. No, no, se conoce menos. La verdad que se conoce poco. Garzón era el juez del juzgado, del tribunal número 5 de la Audiencia Nacional. En primer lugar para que la audiencia, y sobre todo si hay colegas escuchando, sepan lo que es la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es la heredera de lo que durante el periodo franquista se llamó el Tribunal de Orden Público, que a su vez era la heredera de la Inquisición. Así derecho. Así derecho. Es decir, pasó de ser, es el mismo fuero, la Audiencia Nacional. Esa es la Audiencia Nacional. Así de centenario, ¿eh? Así de centenario, claro. La Inquisición, después de la Inquisición, el Tribunal de Orden Público español se transforma con la de advenimiento de, llamémosle la democracia, en España. Es decir, Franco nombra al actual Rey Juan Carlos y arman lo que se llama el Pacto de la Moncloa con los partidos tradicionales españoles, dejando afuera, por supuesto, las nacionalidades, entre ellas la de los Vascos. Y lo que se llamó el Tribunal de Orden Público pasa a ser la Audiencia Nacional y sus jueces. Garzón era el titular de ese juzgado. Bueno, hay que explicar un poquito, aunque sea rápidamente, cuál es la situación. ¿Qué es España? España en realidad es Madrid. El resto son todas nacionalidades, son todas naciones autónomas o que luchan por su autonomía. Cataluña, la propia Galicia, y ni hablar del País Vasco. El País Vasco es uno de los países más viejos de Europa, uno de los países más viejos, una lengua ancestral, una lengua que no tiene origen, no tiene origen ni en el gaélico, ni en el latín, ni en el griego, es vasca, exclusivamente vasca. Lo que ahora se conoce como Euskal Herria, que sería el País Vasco. El País Vasco, antes el reino de Navarra, fue invadido por los españoles. Hay nomás de decirlo casi casualmente. En 1492 vienen acá, en 1512 invaden... Navarra. Navarra. Y ellos, entonces, los reyes católicos se hacen... Desde ese momento los vascos empiezan a pelear por su independencia. Desde ese mismo momento, hasta hoy, están peleando por su independencia los vascos. Entonces, ahí se produce una lucha nacional, ancestral, que implica no solamente la separación de España, la independencia absoluta del reino de España. Pelean con muchas derrotas hasta nuestros días. Hace 50 años, aproximadamente, 50, 52 años, se crea, nace, en vida de Franco todavía, la organización separatista ETA, Euskadi-Taz-Catasuna, ETA, Patria Vasca y Libertad, quiere decir. Y a partir de ahí, como ha ocurrido en la Argentina, como ha ocurrido en otros lugares, el nivel de desarrollo de la pelea adquiere un salto alto de calidad, porque paralelamente, posteriormente, se crea Batasuna, R. Batasuna, Unión Popular, quiere decir en Vasco, R. Batasuna. Es la izquierda vasca. La izquierda nacionalista vasca, la izquierda nacionalista vasca, unifican todas las organizaciones de izquierda en una sola. R. Batasuna, que perdura hasta nuestros días, hoy ya no se llama R. Batasuna porque el nombre fue ilegalizado, y comienza una lucha que da un salto alto de calidad. ¿Hoy se llama? ¿Es Bildu hoy o es...? Hoy es Amayur. Después fue Bildu hasta hace muy poco. Pero era para las elecciones. Hoy es Amayur, ganaron 35% de las elecciones, la mayoría de los alcaldes. Digo, esto para que, que no es que es una elección... Si, si, no están aislados, tienen muchísimos votos y... 35% de los votos, segunda fuerza. Gobiernan en el País Bajo. Y primera, hubieran ganado, hubiera tenido el Endacari de la izquierda a Berchale, si no hubiera sido porque se aliaron los... El PP con el PSOE. El PP con el PSOE. Ahí está, para que veamos que son las mismas cosas. Ahora, incluso con la necesidad de acción, esta historia discutida en la necesidad del petróleo en la Argentina, el PSOE apoya al PP. Claro. Cuando los vascos decían, son lo mismo, son lo mismo, todos decían, no, no, estos vascos se ageran. No, no, son lo mismo. Ahí los tenemos. Ahora, bien, se desata una represión impresionante, que en general la cabeza de esa represión está, mucho más producida por el PSOE que por el PP. Parece mentira, pero es así. Hace 20 años, mientras gobernaba Felipe González, crean una especie de 3A española, que se llamó los GAL, Grupos Armados de Liberación, creo que quería decir algo así, no recuerdo bien la sigla, que producen matanzas clandestinas de vascos, y que terminan con algunos personeros detenidos, que después inmediatamente recuperan su libertad. Esa es la lucha en Euskal Herria. Garzón, en esa pelea, Garzón, obviamente es la punta de lanza jurídica para toda la represión que se produce en Euskal Herria. Me queda un minuto. Sé que son tiempos... Garzón ha autorizado todas las torturas en el País Vasco. Garzón ha ido, él personalmente, a producir allanamientos, y ha permitido en su presencia que se torture a hombres y mujeres aversales. Está comprobado. Está comprobado, está denunciado, le hemos presentado a los organismos que nos han traído nuestras contrapartes vascas, Torturate Nascar Total De Alto, Comité de Tortura de Tortura, Echeraque, la organización de los familiares, le hemos traído infinidad de documentación a los organismos. Otra cosa es el tema de los franquistas, que esta cuestión de los franquistas es una especie de manotazo de ahogado, que es llevar adelante en la Argentina juicios contra los parientes argentinos, de españoles, que fueron secuestrados allá, que nos parece que está bien, no tenemos nada que decir. Ahora, separemos la paja del trigo. Garzón produce esto como el show que hizo con Pinochet, que él mismo lo detuvo y él mismo lo agarró. Es decir, era el mismo detuvo a Pinochet y él mismo le produjo la libertad. O sea, eso fue un show mediático, es un juez estrellita, un show mediático que en realidad ha ocultado lo peor que ha tenido España, que es la tortura y la represión a los vascos. Y nosotros eso lo hemos acreditado. Pero ahora, los vascos, para que tengan una idea de conecto cierro, dos millones y medio de habitantes. Tiene Ucala de Ríos contando lo que está bajo la administración francesa. Los Pirineos dividen las dos. Es un país que está en dos países. Ocupado por dos países. Y ellos pelean por la libertad de ellos contra los dos países. Bueno, dos millones y medio de habitantes. 800 presos. 800 presos. Ninguno dentro de Ucala de Ríos. O sea, todos desperdigados dentro del Estado español. Cualquier delito que se... Mira, para que tengan una idea, miren. ¿Vieron esa canción de Sabina que se enamora de una chica y dieron las dos y las tres? ¿Viste? Él vuelve al lugar y apedrea el bar porque dice que había un... En ese momento había un banco. ¿No? Dice, me llevaron los municipales. Le explicaba que estaba mamado. Dice, ¿no? Bueno, lo largan al otro día, según Sabina. Ahora, si un vasco hace eso mismo y pone viva a Ucala de Ría libre, se come ocho años. El mismo banco. El mismo banco. Para que veas lo que es la justicia contra los vascos. Esa es la justicia contra los vascos. Eso es. ¿Y quién es el que te indaga? El juez Garzón. Ahora Marlaska. El que te indaga es Garzón. El que te lleva... Y si la Guardia Civil te tortura y han presentado, los compañeros, nosotros hemos visto la famosa foto de Unay Romano, antes y después. Entonces, cuando es detenido, inmediatamente que es detenido un chico jovencito y cuando entra el juzgado de Garzón, así, inflado, verde, así entra el juzgado de Garzón. Garzón no le toma la denuncia. Unay Romano, famoso caso que está condenado en los tribunales internacionales. Yo te agradezco mucho. La verdad que nos has hoy enorgullecido de estar haciendo este programa. Nos parece un material fundamental que aparte va a quedar dando vueltas. Así que, y de alguna manera también te transmitimos nuestra admiración por todo el trabajo que están llevando adelante en tu persona, pero bueno, toda la gremial. De verdad, muchas gracias por venir a Cartago. Te agradezco, soy yo, a vos, a los compañeros, a la audiencia y ojalá de bien lo tuyo. Bueno. Ojalá tengan un buen parque. Dale. Nos encontramos en el próximo Cartago. ¡Suscríbete!